¡Estoy relojando! ¡Estoy relojando! ¡Estoy relojando! ¡Hey! ¿Qué onda mis locos y locas? ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? Espero que anden al 100. ¿Tú eres de los que suele apuntar mucho en el Ironside? ¿O no te gusta apuntar en el Ironside? ¿Ustedes apuntan cuando matan normalmente? En este juego yo digo que normalmente sí, pero si vienes por ejemplo de un CSGO, de un Valorant, posiblemente no estás acostumbrado a apuntar. Si no es el caso, te recomiendo esta arma, brother, esta arma. Y anteriormente el clip lo vieron en... Anteriormente el clip lo vieron con una mira quickshot, wey. Pero bueno, ahorita no es usar mira quickshot, vamos a utilizar simplemente una mira láser y un silenciador. Es lo único. Sin más, ¿por qué silenciador? Pues ya vieron que el arma destroza cadera. Pues bueno, vamos a seguir destrozando más a cadera, que es la idea. Mira, miren esto, o sea... O sea, wey, el arma... El arma no me importa, wey, como estés disparando, o sea, siempre vas a dar las balas. Tiene un excelente balas aquí. Mira, balas a cadera. ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué desespero que pasa ahí? No sé, pero escuché a puros abejorros. Como que todos traen Detectin o no... Ok, Detectin, silenciador. Oye, no sé qué pasa últimamente, que el juego como que me da lagazos, wey. La verdad es que es muy extraño, no sé qué onda, no sé qué onda. O sea, en bajo y en alto, el comportamiento es el mismo, wey. Tengo unos FPS alto, pero como de repente, pum, como que se me queda pegado, wey. Sin más, se me queda pegado lo que es el tema de la pantalla y, wey, ¿por qué? O sea, ¿por qué? What the fuck, ¿por qué me haces esto? I don't know, bro. La gente que ya se empezó a salir, ¿o qué onda? Ah, este sí me reventó. Bueno, bueno, bueno. La P90 es otra arma excelente para mancos, eh. Vamos primero a definir el término manco. Porque hay muchos que dicen, oye, Yancho, ¿qué va la diferencia entre un manco y un noob? Ok. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Un noob es el novato que apenas va conociendo el juego, que no tiene conocimiento del juego, ok. Y un manco que ya conociendo el juego, pues es malo. Es malo jugando. Esa es la diferencia entre un manco y... Espérate, deja recargo, ¿no? A ver, vamos a ver si lo matamos. Ah, bueno, bueno. Me aventó un cuchillo. No hay mucho que hacer ahí. Oye, ¿por qué tengo estos drones? Yo no suelo utilizar estos drones de defensa. Suelo utilizar drones destructivos, wey. Como un hydra o algo así. Necesitamos matar a alguien en larga distancia para que se den una cuenta el poder que tiene esta arma. Porque ocupamos verlo, ocupamos verlo, a ver qué onda. ¡Ay, la ca madre mía! Vas a decir, Yancho, es mejor la P90 que la R57. No lo sé. Puede ser, puede ser. No, la verdad es que no, ¿eh? Me gusta más esta madre. A ver, desde aquí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Si te das cuenta de de dónde lo maté. Aquí, mira. Asegúrate de siempre, siempre que el enemigo quede entre tus cuatro rayitas, ¿eh? Que esos son tus indicadores, o sea. No, no tense cuenta de la dispersión que tiene el arma. O sea, amigo. Me está diciendo que esta dispersión tiene tu arma a cadera. Y yo toda mi vida he estado apuntando. Efectivamente. Así es. Así es como funciona esto. ¡Oh! Pero qué rico tiro me acabé de dar este tipo. Ay, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que vamos perdiendo, wey. Aún con el arma para manco, vamos perdiendo. Ah, estoy rodeadísimo, ¿no? No, bueno, ya nada que hacer, nada que hacer. Si se dan cuenta, no estoy apuntando en ningún rato. Porque es la dinámica del video, wey. No apuntar con esta arma porque es lo que lo hace fácil. Esta arma es lo que lo hace falta, wey. Eh, eh, por aquí uno. ¿Ven? O sea, es una chulada. Obviamente te puedes ahorrar unas cuantas balitas y apuntas. Pero bueno, estamos hablando que el juego perfectísimo para los mancos. Bueno, el arma perfectísima para los mancos es esta. De hecho, es lo que suelo utilizar a veces cuando no estoy como... Ay, ya volvió madre. Ay, la verga. ¡No, hombre! Pero, no, toda la madre me tiraron de todo. Ni cómo defenderme ahí, chinga. Ok, ya perdimos, nos hemos repuesto. Ya volvió madre. No quería tirar esto. Pero ya que estamos, voy a ponerlo por aquí. Ya sí, Jancho. Es un lugar horrible voy a poner la Hydra. Lo sé, es horrible el pinche lugar. Pero no importa. Con eso me sirve. Reventado. Reventado y sin apuntar perro. Voy a poner esto por aquí. ¿Me lo tiro a mí o no? No creo, ¿verdad? No creo que tenga huevos. Los tuvo el desgraciado. Hay alguien aquí atrás, hay alguien atrás. Bien, bien, tus carnal, bien tus carnal. Vamos a mover esto, ya sabes qué, en un mejor lugar. Ah, mira, mira, si te das cuenta. Mira. O sea, como que de pronto, pum, se me queda pegado, se me queda pegada, mira. Ok, no sé qué cámara acaba de venir. Ay, me acaba de reventar la cabezota. Ahí si hubiera apuntado me pasé de banco. Oye, pero ese escudo me había servido más o menos. ¿Cuánto tengo de pin? 138, ando jugando con 138. Excelente. Vámonos. 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 Sin duda. Arma para mancos XD. Arma para mancos XD. Con esta arma yo me siento dios, wey. Ya, yo soy malo, soy malo en el juego. Ponte esta arma, papi. Ponte esta arma y listo, vas a solucionar tus problemas. Quería tomar un clip para... ¿Cómo se llama? Quería tomar un clip para mostrar que sí puedo hacer cuadros con esta arma. Y bueno, ya no fue ni necesario, brother. Ya solo te diste cuenta lo que hicimos, ¿no? Mira, mira, mira. Uff. Y caminando y moviéndome de lado a lado y toda la wea. Bueno, peps. También enfrentando directamente a los snipers, pues como que no. No, me la quito. No, me la quito. No, me la quito. Ahí lo tenemos. Excelente. Es la ventaja que tienes cuando no apuntas. Si no apuntas te puedes mover más rápido. Y eso la verdad que recompensa mucho. A ver, por aquí no hay gente abajo. No, ¿verdad? Ahora sí. Bien, bien, bien. ¿Ven cómo los bailo? Van a aparecer por acá. Ah, sí. ¿Por qué ya han shot? ¡Ay! Casi la cago. Casi la cago. Asegúrense de tener el punto en medio. Acuérdense. Acuérdense de ese dato. Es muy importante. Aquí. A ver, aquí hay algo. Aquí hay alguien, ¿no? Bien, bien. Entonces, carnal. Bien, entonces, carnal. Bien, entonces, carnal. Creo que hay otro por acá, wey. ¿Lo mató? Bien, 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 bien. Tenemos que remontar esta wea. Hay alguien acá que está haciendo estragos con mi team. Ahí lo tenemos. ¿A dónde ibas, desgraciado? A recargar esa P90. La P90 también es buena. Si la quieren utilizar sin apuntar, estaría excelente. También se la recomiendo. Tiene demasiada cadencia. Bien. Detallito, ya no tengo balas. No tengo balillo en mi estimado. Ay, hijo de su puta madre. No le di, no le di, no le di. Oye, esto está demasiado riñido. Bueno, en primer lugar, no vamos en primer lugar. Oye, ¿por qué tengo tan mal pin? Es lo que yo no logro entender. ¿Pero qué vi a uno? A ver. ¿Se metió o qué? Mira, por aquí anda. Ay, maldita sea la polla. El fucking Scordon. Ganamos la partida, perros. Uf. Ganamos la partida. Qué reventa. Les dimos ahí. 32-11. Con el arma para mancos. O sea, ya se dieron cuenta que el arma está exquisita, ¿no? Tiene muy buen daño, muy buen alcance. El arma está buenísima, amigos. Espero que les haya gustado este pequeño gameplay aquí en Iron Size. Espero que les haya gustado mucho este contenido. Recuerden, suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita. ¿Y qué más? ¿Qué más se dicen los youtubers? Que me tengo que aprender, güey. Siempre se me olvida. Es que te tengo que pedir, güey. Tengo que pedir limosna. O sea, me muero de hambre. Como si YouTube pagara, güey. O sea, sí paga, güey. Pero bien poquito. Estoy ganando como un peso por video, creo. Es muy triste, la verdad. Nada, no es cierto. No un peso. Pero sí estoy ganando como unos 10 pesillos, yo creo. ¿Qué esperaba, no? Mil vistas nomás. Está ahí. Pero bueno. Me alegra que le están dando mucho apoyo a los videos últimamente. Bueno, mi locos. Espero que les haya gustado este pequeño gameplay. Nos vemos en la próxima. Y chao, chao. Chau. Chau.